Si hablamos de justicia, la cárcel fue enviado un hombre acusado de abusar de un menor de edad con discapacidad cognitiva. ¿En dónde sucedieron estos hechos, John? Bueno, María Ángel, los hechos ocurrieron en Florida Blanca y tuvieron que pasar dos años después de que este hombre cometió este reprochable acto para que las autoridades dieran con su captura en el casco antiguo del municipio de Florida Blanca. Este hombre, que en su momento, eso ocurrió en el año 2017, se desempeñaba como taxista, era muy cercano a la familia de la víctima. En el año 2017, pues, accedió de manera carnal a una menor con discapacidad cognitiva. Le decía que ocurrió en el municipio de Florida Blanca. El hombre tiene 50 años de edad, era muy cercano a la familia y aprovechó precisamente esta cercanía y la confianza que tenían los familiares de esta menor para accederla carnalmente. La captura, ¿cómo se realizó? Se dio en medio de un operativo que adelantaban las autoridades de registro de documentación en el casco antiguo de la ciudad de Florida Blanca. Al momento de requerir la documentación a este hombre, pues, los uniformados se dieron cuenta que tenía una orden de captura por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Ese es el delito por el cual fue enviado a la cárcel. De inmediato, los uniformados procedieron a realizar la detención de este hombre y a ponerlo a disposición de las autoridades competentes. La Fiscalía ya había realizado la audiencia en el año 2017, por tanto, este hombre se encontraba ya prófugo de la justicia. Finalmente, pues, ahora tendrá que cumplir con la condena que fue proferida por parte de un juez con esta nueva medida de aseguramiento intramural que deberá cumplir en la ciudad de Bucaramanga. Bueno.